A través de Codelco, la mejor fórmula para asegurar la participación de Chile en la exploración y explotación del litio. Y hoy, Codelco, como empresa del Estado de Chile, que posee un directorio enteramente autónomo, y es en consecuencia de todos los chilenos y chilenas, de ustedes, ha llegado a un acuerdo con SQM para construir una asociación público-privada que hará posible el desarrollo del litio en el Salar de Atacama con una participación mayoritaria del Estado. Se trata, estimados compatriotas, de un hito sin precedentes en la industria minera chilena y de un avance concreto para alcanzar el desarrollo justo y sostenible que todos y todas anhelamos. De esta forma, cumplimos con asegurar la participación del Estado en la extracción del litio en el Salar de Atacama, misión encomendada a Corfu y Codelco, en tan solo ocho meses.